Cuando nos visitó fue la señora de seguridad, sí, de seguridad del mercado, donde nos estaba pidiendo que iba a presentar un documento donde solicitaban que la municipalidad los apoye con unos cinco extinguidores. A la fecha no han llegado, estamos preparando su documento para apoyarlos, de tal manera de ayudarlos a levantar sus observaciones. ¿Tocas usted delinda la responsabilidad ya que ustedes como municipalidad se han acercado al mercado, pero no hay respuesta? ¿Los comerciantes no están tratando de apoyar? Efectivamente, el grupo de trabajo de defensa civil está permanentemente coordinando con ellos, pero no hacen ellos por mejorar, yo no sé ya cómo iré a evaluar la provincia del COPE 3 de defensa civil y de esa manera estaremos viendo qué es lo que ocurre, pero como te digo nosotros, la puerta de la municipalidad está llana para apoyarlos, esto es lo que sea necesario. ¿Tocas estarían ya dentro de los horarios en que se vencen? Porque sería hasta el 15 creo ya y se cerraría este mercado. Sí, pues han dado hasta el 15, pero como te digo solamente han venido a conversar y no han hecho formalmente el requerimiento siquiera por escrito, que es lo primero que hay que hacer. Muchas gracias.